Yefim Shubenstof reside en Boston, Massachusetts desde 1980. Tiene el don de curar adicciones. Eso por medio de lo que él mismo llama bioenergía. Con esa energía ha demostrado curar personas adictas al hábito de fumar, de beber o comer demasiado. También ha curado dolencias crónicas y fobias. Tales como el miedo a las alturas, el miedo a las inyecciones y también el miedo a volar. A lo largo de su carrera como sanador ya ha ayudado a tantas personas que se pueden contar por miles. Incluyendo a famosos como Billy Joel, Drew Barrymore, David y Courtney Arquette. Solo por mencionar a algunos. Dos médicos de Harvard realizaron una prueba médica formal con Yefim. Y llegaron a la conclusión de que sus poderes son auténticos. Durante esa prueba, una mujer se curó de fumar, mientras otro sujeto dejó de comer en exceso. Así es como con un simple movimiento de su mano, Yefim puede cambiar a una persona para siempre. Afirma que él se dio cuenta de sus poderes en la adolescencia. Él súbitamente se dio cuenta de que podía resucitar plantas y curar migrañas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!